Hoy Estás por arrancarme de tu lado Será difícil contener mi llanto Pero es tu decisión Si tu felicidad ya no soy yo De ti me marcho Hoy Que des por terminada nuestra historia Te llevaré por siempre en mi memoria Pero por el amor Que al menos yo te tuve Quiero pedirte un favor Cuando te sientas sola Abraza mis recuerdos Acaricia mis detalles Y besa con ternura aquella flor Que un día yo te regalé Cuando te sientas sola Piensa en aquellos momentos Tan felices y tan bellos Y escucha con amor nuestra canción Con la que te conquiste Música Hoy Estás por arrancarme de tu lado Será difícil contener mi llanto Pero es tu decisión Si tu felicidad ya no soy yo De ti me marcho Música Hoy Que des por terminada nuestra historia Te llevaré por siempre en mi memoria Pero por el amor Música Al menos yo te tuve Quiero pedirte un favor Cuando te sientas sola Abraza mis recuerdos Acaricia mis detalles Y besa con ternura aquella flor Que un día yo te regalé Cuando te sientas sola Piensa en aquellos momentos Tan felices y tan bellos Y escucha con amor nuestra canción Con la que te conquiste